Quiero recorrerte, rescatarte y convencerte Sueños que me llevan más allá Cuando empieza a atardecerse ya no quiero ni traerme Voy entre las nubes, canto mis besos Y sin darme cuenta me perdí ¿Cuál es mi rumbo? Yo solo busco Voy y vuelvo, me equivoco No me decido, salgo y entro, sí Con el sol de la mañana busco salir de mi almohada Abro un ojo y escucho tu voz Hoy volví de madrugada, no soporto la frazada Cuando espigo el cielo, siento el deseo Y salgo a dar vuelta por ahí ¿Cuál es mi rumbo? Yo solo busco Voy y vuelvo, me equivoco No me decido, salgo y entro, sí ¿Cuál es mi rumbo? Yo solo busco Voy y vuelvo, me equivoco No me decido, salgo y entro, sí ¿Cuál es mi rumbo? Yo solo busco Voy y vuelvo, me equivoco No me decido, salgo y entro, sí ¿Cuál es mi rumbo? Yo solo busco